Es una clara demostración de la eficiencia del sistema y que el gobierno lo evalúa como muy positivo y esa ampliación es para seguir avanzando en la prevención en el departamento que es algo que ya es un valor agregado del departamento de Maldonado. Estamos muy contentos de que sea así porque la primera etapa que planteamos de 1.200 cámaras fue exitosísima y empezamos a descubrir algunos pequeños fugas y se trabajó con la policía y con el sistema judicial y se acordó ampliar para tapar esos agujeritos que podía tener el sistema y ahí darlo por concluido y pasar a la segunda etapa que es bien importante, que forma parte de este convenio que yo hacía referencia en la fundación. Una vez terminado con estos 90 sitios, que es el plan final municipal que llevaría a Maldonado a 1.500 cámaras habilitamos la participación del sector privado en más cámaras. Ya tenemos más de 100 pedidos de vecinos que quieren comprar cámaras para Punta Ballena, para José Ignacio, para San Rafael, etc. Y esta fundación permite la colaboración del privado y a su vez potencia. ¿Quiénes van a formar parte de esta fundación? Esa fundación forma la Intendencia, la Liga de Fomento, el Ministerio del Interior, la Policía y la Cámara de Comercio de Maldonado. ¿Cuál es el alcance de este convenio? ¿Se continúa con la empresa Raerí? ¿Cuál es el monto de estas cámaras nuevas? Andan en el eje de un millón y medio de dólares la inversión nueva. Es la misma empresa que ha hecho el trabajo exitoso. Trabajo que fue premiado, yo aprovecho esto porque fue premiado este año tercer lugar entre 85 empresas de seguridad, proyectos de seguridad de América Latina. Y está demostrado que ha significado un cambio grande en el accionar de la policía. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.